En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a nuestra Madre que nos acompañe, le pedimos por los campos, por el don de la lluvia, por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, le entregamos a la Virgen todas nuestras intenciones. Dios que salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Sobre esta caminata la bendición de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar a caminar con la imagen de la Virgen. ¡Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús! ¡Haznos más humildes, tan sencillos como tú! ¡Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón! ¿Por qué nos congregas y nos das tu amor? Madre, Madre, Madre... Madre, Madre... Madre... Mami Santa María, Padre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Padre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.